Los seis candidatos a la presidencia municipal de Tuxtepec se enfrentaron por segunda ocasión en debate, organizado por las televisoras locales, TVBus y TLT. En esta ocasión, los presidenciables tuvieron oportunidad de replicar a sus contrincantes. Sin embargo, la mayoría usó sus réplicas para redundar en sus propuestas y, por supuesto, no desaprovecharon la oportunidad para promover el voto a su favor. La moderadora, Esther Portillo Luna, daba palabra a cada uno según el sorteo de participaciones. El primer tema fue gobernabilidad y política, con subtemas de seguridad pública y relación con grupos políticos y sociales, tocando como primer turno al candidato de la coalición Compromiso por Oaxaca, Antonio Sacre Rangel, quien destacó en seguridad respuesta de cinco minutos por parte de un equipo nuevo de seguridad pública municipal al llamado de la ciudadanía, con parque vehicular renovado. Tenemos que movilizarnos con vehículos ágiles y seguros. Proponer también la policía de cuadra que auxilie a desahogar el caos vial que tenemos en Tustepén. El parque vehicular que aún cuenta la policía será ubicado en lugares estratégicos para cualquier caso de emergencia. Estaremos modernizando la seguridad pública de tal forma que la descentralizaremos para que exista esa respuesta inmediata que dice mi amigo Arturo. Estaremos negándole a los regidores la gasolina para que esa gasolina sirva para las patrullas. Y un presidente municipal debe empezar primeramente respetándolo. No puede gobernar para ningún partido ni para ningún grupo político. Un presidente municipal es para servirles a todos. Y es por eso que lo primero que tenemos que hacer es darle seguridad. La seguridad es un problema nacional donde la gente, todos los ciudadanos, es lo que tenemos en este momento, esa inquietud que nos está lacerando. Por eso vamos a capacitar a la policía. Vamos a hacer esos exámenes de control de confianza. Hay que darle las herramientas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que traer otra vez el Subsegún y el Fondo 4 reaplicado en este grupo. ¿Por qué? Porque necesitan herramientas los policías. El fondo de la modificación que se les daba, que se les daba en el Fondo de ellos, regresando para que ellos tengan la certeza de que su labor es noble y es una labor que se requiere para que se dé esa hogar de vida. Por eso yo les decía que las condiciones hay que ponerlas favorables hacia un ayuntamiento de 10. Digo Javier, no vas a traer el programa Subsegún porque ya existe. Que no se haya aplicado o se esté aplicando incorrectamente es diferente. Que no se esté dando el beneficio a la policía, que no se esté invirtiendo en vehículos, que no se esté invirtiendo en capacitación o en equipamiento, es otra cosa. Pero el programa ya existe y lo podrás incorporar. Vamos a realizar un gobierno cercano a la gente, un gobierno en donde el pueblo nos ayude a gobernar. Vamos a llevar a cabo audiencias públicas, lunes ciudadanos, volveremos a las colonias, a las comunidades como hoy, andamos pidiendo el voto. Ahí estaremos nuevamente con ellos gobernando. Luego de esto, que fue prácticamente el arranque del debate, los candidatos se volvieron repetitivos, redundantes hasta cierto punto en sus propuestas. Pocos fueron quienes usaron sus réplicas para responder o corregir a sus contrincantes. No así, preferían en ocasiones complementar las propuestas antes mencionadas. Entre los presentes en el público se encontraba el vocal ejecutivo de la 01 Junta Distrital del IFE y el secretario distrital, Pulmaro Cruz Hernández y Oscar Márquez Meléndez respectivamente. La presidenta de Canaco, Georgina García García, quien decidió irse antes de terminar el evento. Estuvieron presentes también algunos candidatos a regidores de las seis planillas y quien fuera precandidata del PRD, María Larios Cano, a quien se le vio apoyando al candidato del tricolor, Antonio Sacre Rangel. De las seis participaciones, pudiera decirse que quienes estuvieron más en el terreno del debate, replicando, fueron Pedro López de Coalición y Javier Pacheco del Panal. En menos proporción, Fernando Guerra y Arturo Avendaño. Al finalizar, el abanderado de Nueva Alianza recalcó. En Nueva Alianza hay gente fresca y gente joven. Pero también en Nueva Alianza vamos a hacerla contigo. La alianza es contigo. Aquí no hay ningún tipo de coalición. Aquí vamos solos con el pueblo y vamos a seguir de la mano con ustedes. Palabras que encendieron los ánimos en el candidato de coalición. Pero no llevamos una aprendizaje familiar, se lo aseguro. Yo creo que los chusepecanos nos conocemos. Yo creo que los chusepecanos sabemos quiénes somos. Y les invito a todos los que me ven en este momento. Les digo que analicen nuevamente cada una de las planillas y analicen de quién está conformado. ¿Por qué dices que vamos a seguir si nunca has estado en la Administración Municipal? ¿Por qué dices ya nos conoces si nunca has estado en la Administración Municipal? Eso es lo que quisiera saber. Preguntas que quedaron sin respuesta de Javier Pacheco. En este segundo debate, los ciudadanos pudieron conocer las caras de quienes serán sus futuros gobernantes y escuchar de viva voz sus propuestas, además de sus capacidades para proponer, exponer y responder. Cuestión que sin duda ayudará a la reflexión, a la ciudadanía, a mediar lo dicho por cada uno de ellos y así poder tomar una decisión. Con imágenes en el Torres, reportó Marcia Jauregui.